Son 34 millones de dólares por año 21. Tres por diez, tres abanitos por diez. Son chinos, pero tan bonitos. ¿Qué hora nos dieron para estar en el bosque? A las diez. ¿Van para la fuente ellos? ¿Pero son las diez o no? ¿Cómo que nos dijeron que a las diez? Pues nomás vamos a buscar a no separarnos mucho. Ellos ya se juntan para arriba. Están esperando que vayamos para allá. Voy a ir a la fuente. Vaya pues. Vaya pues. Vaya pues. Vaya pues. Vaya pues. 3 por 5